Soy Paco Cascán, buenos días, aquí os presento mi Belén un año más Este año Tudelano con el 99,9 Tudelano Tudelano, un Belén Tudelano y ya podéis ver lo que hay, está la parroquia de Lourdes, el corazón de Jesús los reyes al fondo, el moncayo, un símbolo nuestro, el castillo de Javier y los gigantes de Tudela no podían faltar en un Belén Tudelano las novedades son los gigantes y la parroquia que es como era antiguamente cuando se hizo entonces no estaba la capilla santana y pues está un poco al día de lo de hoy con el reloj y todo el tinglao todo artesanal, todo artesanal como siempre todo aprovechado, todo aprovechado porque lo que es la parroquia de Lourdes es el suelo de cuando hice la peña de la Teva, lo tenía por ahí, entonces lo he aprovechado mientras hemos estado con el virus ya se ha aprovechado para poner el nacimiento el nacimiento nuevo, puesto ahí este año ahí se pone este año ese nuevo y como veis el castillo de Javier con los romanos, los gigantes de Tudela es una pena que no se pueda ver con eso del virus pero bueno, si ya lo veis a través de la revista yo me conformo con eso pues podemos ya felicitar las navidades a todos los Tudelanos exactamente, un Belén Tudelano para todas las navidades 1,5 GIGANILA